You're never gonna make it, you're not good enough, there's a million other people with the same stuff, you really think you're different and you must be kidding, think you're gonna hit it, but you just don't get it, it's impossible, it's not probable, you're responsible Bienvenidos a Rincón de Zajotas, en esta ocasión vamos con un nuevo vídeo que estreca el día de hoy Hoy vamos sin más ni menos que con el leveo de nivel 1 a 200 de la Yepuka Ya sabéis, tenemos la Yepuka que es para Planet, así que la subimos nivel 1 sin experiencia por 2 ni nada, o sea, un solo personaje en la cuenta Y bueno, hicimos varias cosas, ¿vale? De nivel 1 a 50 aproximadamente, nos subimos en los acudos de mercados Luego me dediqué a hacer algunas misiones que no dieron mucha experiencia, ¿vale? Pero básicamente queríamos abrir acceso a Otomai, acceso a Pandala y acceso a lo que sería Free Ghost Y a partir de aquí, pues bueno, ya sabéis que hicimos un pequeño concurso de leveo donde, bueno, apenas leveamos Pero fuimos a distintos sitios para comprobar la experiencia que nos daban Dicho esto, pues volvimos con Dante a subir nivel y en esta ocasión, pues ya sabemos que necesitamos subir rápido Y sin necesidad de acceder a Free Ghost 3 y esas cosas que, aunque den mucha experiencia, pues tardas bastante en pasar todas las mazorras Y llegar hasta la zona, ¿vale? Entonces lo hicimos a base de lo que sería ni más ni menos que piedras de alma Y con esto, pues empezamos a subir a saco, ¿vale? Después, pues nos tomamos un pequeño descanso y decidimos ir a probar algunos monstruos, ¿vale? Básicamente cuando se nos acabaron las piedras de alma Finalmente decidimos irnos a lo que serían dimensiones, ¿por qué? Porque ya sabéis que en lo que serían las dimensiones, pues tienes acceso sin necesidad de buscar más que el portal Así que fuimos a Granville, lugar poco visitado, no sé por qué, Midas se visita mucho más y tienen malus Mientras que lo que sería Reina, pues se gana bastante buena experiencia Entonces nos fuimos a Reina, hicimos, pues, unos cuantos combates en mazmorra Y finalmente, pues, acabamos en los bichos de fuera de Reina Que realmente daban bastante buena experiencia y eran mucho más rápidos Así que os aconsejo no levear en la mazmorra, sino mejor levear en monstruos Dicho esto, os dejo con lo que sería el vídeo completo, ¿vale? Son aproximadamente 20 minutitos de leveo Y ya os digo, es interesante, ¿vale? Cuanto menos para gente que quiera levear a un personaje Y sobre todo personas que ya tengan amigos dentro del juego, ¿vale? Porque si vais a hacerlo solitos, obviamente, necesitaréis o bien pagar O bien ir con amigos o con gremio que tengan, pues, personajes suficientes y te adopten, ¿vale? Así que con esto me despido, nos vemos en la próxima ocasión Y ya sabéis, a divertiros dentro del vídeo 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 Gracias por ver el video. 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 Check the mic and make sure it sound right, boys. 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 Big, 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 big